En serio, yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno, yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel yo lo transformo, yeah Velita pa' calentar el entorno, sí Con un video no me conformo, yeah Chingar la noche entera es la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo Oh, hey, tell me ¡Gracias!